Creo que sí. A dos días de ser ricos otra vez. Estoy deseando. Está molesto el espíritu. El espíritu. No. ¡Ah! ¡Ah! ¡Paperámbulos it fr bury más profundas! ¡Nos descubrí más Space! Además, en advertisación por lakee atrás ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuál era la calavera? La del desierto ¿Cómo la calavera? El nivel De la De la La verdad, calavera ¿Calavera? Sí, la del desierto Vamos Bueno, me llame Sí, la del desierto Sí, la del desierto Ok, ok. 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 Ok. Ok, 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 ok. 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 Y ya está. No sé qué esperaba yo. ¿De qué? Según yo y me he encontrado a la viejita aquí en el bar. Ahí está la Marnie coqueteando con el... Con el Lewis. Sí. Condena a Marnie, ¿eh? Con la razón sea tanto libre, si es... Sí. Ya lo sé. Es la cosetía del patrón, dijo. Básicamente. Útica, ¿dónde está este último cangrejo? ¿Cómo me estresa de estar haciendo misiones y... Que llegue ya lo último y no? Y que te falte un poquito, sí. ¿Tú? 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 No me voy A la verga la misión Me hizo falta un cangrejo No Yo ya ni me estreso Que mi amor Terminamos Si terminamos primavera y nos vamos A mi mire He 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 Me hizo falta un cangrejo